Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Daul, y es que tenemos información fresquita, bueno fresquita de hace un par de días que casi se nos caduca pero aquí os lo traigo por si todavía no os habéis enterado que seguro que muchos os ha pasado eso Bueno, ya sabéis que Daul les dijo hace un tiempecillo en el cual, pues que los retos que iban, que querían cambiarlo querían dar una vuelta de tuerca y hacer que simplemente la velocidad no fuera aún su principal fundamento para quedar en el top, no, para ser el mejor y querían hacerlo de manera distinta, ustedes han estado investigando y nos cuentan cosillas se van a venir varios cambios en dos parches, uno que vendrá a continuación y otro que vendrá justo después de ese en el cual, pues nos meterán ahí cosillas, siempre y cuando lo sigan haciendo así y no metan nada entre medias Bueno, vamos a empezar a ver un poquito de qué va esto y qué cambios van a hacer y en qué cosas cae, ¿no? Dice, bueno, en octubre del año pasado, no os preocupéis porque no vamos a leerlo, voy a hacer resumen de cada párrafo y así no hay ningún problema Dice, bueno, pues que el año pasado dijeron que querían cambiar los trias, ¿vale? Trias, desafíos, haceros una idea, ¿no? Los retos Y bueno, pues hacerlo a principios de 2021 y ya están con ellos, ya los están testeando, con lo cual, vamos a ver Tenemos dos cosas que querían cambiar ellos, dice, dos objetivos que se marcaron Dice, uno es que haga que las pruebas sean más accesibles sin comprometer el desafío Es decir, que fueran más accesibles, que todo el mundo pudiera hacerlas o más gente pero que no cambiase el ritmo del desafío, que no lo cambiase radicalmente Ese sería uno de sus puntos Y el otro sería, haz que las pruebas sean aún más justas y variadas en la forma en que te desafían Es decir, que el desafío tuviese más cosas a tener en cuenta que no simplemente la velocidad con la que matas al Vegemode Dicho esto, vamos a empezar Revisión de afinación Básicamente este parte, ya sabéis, que va todo relacionado, todo lo que hablemos va relacionado con los retos, ¿de acuerdo? Hable de lo que hable, es referido a los retos Dice, bueno, en la revisión de afinación, básicamente lo que querían era ajustar un poco, ¿no? Lo que nos cuentan es que quieren ajustar un poquito el que sea todo más equilibrado El que todo vaya mejor Y el que las batallas hagan para ellos un poquito más largas, ¿no? Un poquito más largas, porque a lo mejor son demasiado cortas Pues quieren alargarlos un poco más Y quieren alargarlos por varios motivos Varios motivos, perdón Que vamos a ver a continuación Aunque dicen también que si es verdad que contra mayor tiempo Es mayor la posibilidad de cometer algún fallo y demás Pues quieren ajustarlo ahí un poquito todo Y bueno, han dicho lo primero de todo Que ya sabéis que los retos se conforman de dos partes Reto normal y por así decirlo el reto heroico, ¿no? El reto normal había que hacerlo en menos de 5 minutos Si no recuerdo mal Hace mucho que no hago retos Con lo cual, si ha variado algo, no lo han dicho O sea que pongámosle 5 minutos, ¿vale? O 10 minutos, no me acuerdo Bueno, en el caso es que ponle que 5 minutos Sea el reto normal para hacerlo Que es que no me acuerdo, de verdad No pasa nada por eso Vosotros ya lo sabéis que lo habéis hecho mil veces Y luego el reto heroico La siguiente fase era en menos de 3 minutos Eso sí, lo tengo clavado Y bueno, pues básicamente lo que han dicho es Vamos a cambiarlo Ahora la fase... La segunda fase, ¿no? La del reto heroico Va a ser de 5 minutos Pero le van a modificar cosas que vamos a ir viendo a continuación O sea que ya no hay un sub 3 Ahora va a ser todo sub 5 ¿Quiere decir esto que va a cambiar la clasificación? No, a priori por lo que nos están contando ahora mismo Simplemente en vez de 3 minutos te van a dar 5 Con esto van a hacer que sea más accesible para más gente Conseguir esos marcos de oro Pero que no cambia mucho la cosa en sí Porque simplemente que lo hacía en sub 3 Y tiene buenos tiempos Va a ir a por buenos tiempos Y si no, simplemente va a ser más accesible Para los que a lo mejor lo hacían en 4 4 y medio ¿No? Un poquito más fácil para ellos Pero va a tener estos muchos cambios Que iremos viendo a continuación Luego dice Poder normalizado ¿Qué es lo que nos hablan aquí? Bueno, pues básicamente En el siguiente parche Lo que nos van a meter es que En la fase de los retos Todos tengamos el mismo nivel de arma Y de armadura Cosa que es una parte lógica Porque yo, por ejemplo Tú piensas en Haber juegos así muy conocidos Como el Clash Royale Por ejemplo, ¿no? El Clash Royale Tú tienes tu Bueno, Clash Royale Para que no conozcas Un juego de cartas Que salen tus muñequitos Se pelean entre ellos Y tienes que destrozar la torre del rival Pues básicamente es igual Cada uno puede tener su nivel Pero a la hora de competir La competición pura y dura Lo que es en Clash Royale El nivel de torres es el mismo Y el nivel de cartas Suele ser el mismo Siempre y cuando tengas subido A un mínimo, ¿no? Y bueno, pues Básicamente lo que han hecho aquí Es lo mismo Es todo el mundo Independientemente de Que tengas el nivel que tengas Vas a tener 550 Aquí nos lo pone A ver que lo vea Estamos en este punto 550 de poder ¿Vale? Te mejora un poquito la defensa Y tal 550 Para todos Lo que no quiere decir esto Que no tengamos que seguir eligiendo Pues nuestras células Nuestras equipaciones Si usamos rayos Si usamos fuego Todo eso No lo dejan igualmente Simplemente el nivel de poder No lo equiparan todos A 550 Y esto vamos a entender el porqué Un poquito más adelante Bien, dice por aquí Tablas de clasificación Individuales de arma Esto O sea Estas dos cosas que hemos hablado Va a estar en el siguiente parche ¿Vale? No ponen exactamente Que día lo van a poner Que día lo van a implementar Pero va a ser en el siguiente parche Bajar de 5 minutos a 3 Y el nivel Que dijéramos Para todos igual Esto está muy bien Porque claro Ellos dicen que Claro La gente tenía la duda De reforjo O lo mantengo Para hacer los retos ¿No? Mantengo ese arma Para hacer los retos O la reforjo Y así de esta manera Evitan eso Tú puedes seguir Reforjando tus armas Tranquilamente Y a su vez Porque sabes que Cuando vas a ir A los retos Vas a tener ese nivel De arma asegurado Con lo cual Esa parte está bastante guay Bien, dice Poder normalizado Esto O sea, perdón Tablas de clasificación Individuales Esto ya va a ser Para la 1.6.0 Que esto ya sea La siguiente El siguiente Al que nos van a meter Ahora Y dice así Básicamente Ahora tenemos Una clasificación Global En el cual Va por tiempo Independientemente Del arma Bueno, por lo que Lo quieren decir Ahora es que Han escuchado A la comunidad Que pedíamos Que cada arma Tuviese Una lista Aparte Y lo que han hecho Es lo siguiente Han dividido Dijéramos Una lista Por cada arma Entonces Cada lista Es como si fuese Un tablón independiente Que va a merecer Un premio De los primeros Igualmente Los primeros Que se clasifiquen Con cada arma Recibirán Los marcos Que procedan Y así A su vez Si eres muy bueno Con todas las armas Podrás llevarte Muchos más marcos Porque podrás estar El primero Con todas las armas Pero si simplemente Te gusta un arma Por ejemplo Hojas encadenadas Y el resto Es que no se te da bien No te apetece jugar Porque te aburren Pues simplemente Te enfocas en hojas encadenadas Y ya estarías Y hacen que mayor gente Pueda tener opción A premio Y a su vez Pues dan un poco Más de versatilidad A todo Porque dices Vale Con las hojas encadenadas Hay un tío Que ha sacado 10 segundos En 10 segundos Se la ha cargado Para mí es imposible Yo mínimo hago 20 Pongamos un ejemplo Así muy loco Dice Pero mira El martillo Si que he conseguido hacerlo O con el hacha O con la pica Pues entonces Ahí está la cuestión Que le da bastante Más margen Más todo Y está bastante guay Incluso si eres muy bueno En todas las armas Pues oye Aparecerás en todos los top Te darán un montón de amargos Y será todo esto la leche Dicho esto Pasamos a lo siguiente Goals De trials Es decir Goals es mala traducción Vale Sigue como los objetivos De los trials Esto vamos a leerlo Porque sí que hay que leerlo bien Y hay que centrarse en ello Dice En este momento Las tablas de clasificación Solo valoran la velocidad Pero la velocidad Es solo el aspecto De la maestría Matar rápido Es impresionante Pero matar rápido Sin ser derribado Es más impresionante O eso le dice Lady Duck Ya sabéis La tía que está allí De los retos Y es su tabla de clasificación Para reconocer esto Estamos agregando Metas de prueba En la 6.0 Bien Vamos ahora Dice En las pruebas de Dauleth Ahí tendrá 3 objetivos Vale Ahora vamos a hablar Vamos a centrarnos En la más difícil En la heroica Dice 3 objetivos Primer objetivo Uno Que sería el de ganar Vale Evidentemente Si no ganas al Pegemón No lo cumples Con lo cual El primero sería ganar Dice Otro es El no ser derribado Y otro El que sea En menos de 5 minutos Porque ya sabéis Que ahora van a cambiar Esos 3 minutos Por los 5 O sea Son 3 3 No ser derribado Evidentemente Acabar con el Pegemut Y hacerlo en menos de 5 minutos Si cumples esos 3 objetivos Pues te contará el tiempo Y según como lo hayas hecho No sé si el no ser derribado Es simplemente Que no te tumben una vez O que recibas menos golpes No lo sé Pero ahí está la cosa Y luego dice que Los retos normales Tendrán 5 objetivos Vale Los heroicos 3 Los normales 5 Como me gusta poner manitas Para que hay todo bien claro 5 objetivos Aparte de los 3 anteriores Que ya hemos mencionado Va a tener Uno es De romper partes De Pegemut Vale Dice romper aquí 4 partes Y el otro dice Más uno Para 3 escalonados La traducción No sé muy bien No sé O sea Esto de escalonados No lo sé Tendría que ponerlo en inglés Buscarlo bien y tal Pero No me cuadra Vale Uno para 3 escalonados No lo sé Hay un objetivo Hay que lo tenemos ahí Que pichipicha Pero bueno Tenemos 4 Seguro Y luego el quinto Pues ya veremos Y luego dice Que también cambiaremos La forma en la que se ganan Los puntos Para basarnos en los objetivos Cumplidos en lugar de tiempo Es decir Para ver quién es el primero Y quién es el mejor Y quién lo hace mejor No simplemente van a contar La velocidad Como hasta ahora Sino que primero van a premiar Cuántos puntos de objetivos Has cumplido Y una vez que se sepa Cuántos has cumplido Entonces ya te van a medir La velocidad Lo otro Lo otro Y lo otro ¿No? Vamos a leerlo Para que quede claro Dice Tu clasificación Obtenidas En normales Aún se limitará A 3 objetivos Completados Es decir Que mínimo Tienes que completar 3 objetivos Pero esto hará Que desbloquear Celdas Es decir Células De prueba Otras mecánicas De juego Y tal Para que vayas También aumentando Tus cosillas Dice Bueno Su ubicación En la tabla de clasificación Estará determinada Por los objetivos Primero O sea Por los objetivos Primero Bien Leo bien Aquí la traducción Dice Tu clasificación Estará determinada Primero Por los objetivos ¿Vale? O sea El primer punto Que te va a marcar Si estás más arriba O más abajo Van a ser Que hayas cumplido Los objetivos Luego El tiempo En que lo hayas hecho A su vez Una carrera De 3 golpes Siempre vencerá A una carrera De 2 ¿Qué quiere decir esto? Que si has cumplido 3 objetivos Y lo has hecho En 2 minutos Va a ser mejor Que el que le haya Completado Un objetivo Y lo haya hecho En 1 minuto Ese quedará En último lugar Y el otro quedará En primer lugar Uno por delante El otro Independientemente del tiempo Y una carrera rápida De 2 golpes O sea De 2 objetivos Es mejor que una carrera lenta De 2 objetivos Es decir Hay que cumplir Contra más objetivos Mejor Hay que hacerlo En el menor tiempo posible Pero siempre intentando cumplir Todos los objetivos Y luego pues Ahí vamos Ahí a tope Es decir Que tienes un pequeño Handicap más A completar Pero que ahora Hablaremos un poco más De esto Porque sinceramente Quizá no cambie Tanto la cosa ¿Vale? Parece que han cambiado Muchas cosas y tal Pero yo pienso Que no han cambiado tanto Dice bueno Prueba más accesibles Más justas Y más divertidas De ganar A los próximos 2 parches Esperamos escuchar Sus comentarios Sobre todo esto O sea Meten el parche Van a escuchar cosas Meterán el segundo parche Verán como queda la cosa Y a partir de ahí Ya veremos ¿No? Y nos meten aquí Preguntas frecuentes Pero antes de meternos Preguntas frecuentes Bueno si vamos a hacer Preguntas frecuentes Y luego hablamos De lo que Lo que os iba a comentar De si cambia o no cambia Dice ¿Qué pasa con el Con el casco Del ecotraje? ¿No? Pues básicamente Te dice Que cuando te derriban Que no te van a denegar El objetivo De caído ¿No? Dice Mientras tus compañeros de equipo No puedan correr Para reanimarte Puedes alcanzar ese objetivo Bueno pues ya está Dice Afinación O sea es decir ¿Cómo han cambiado? Aquí nos van a especificar ¿Cómo han cambiado? Exactamente Y en qué han cambiado Para que La cosa sea mejor Sea peor La patella sea más larga ¿No? Aquí no lo especifican exactamente Bueno nos dicen Que el mod bomber Se activará cada 30 segundos Exactamente Ni 25 ni 35 Cada 30 Para que lo tengáis en cuenta Se derrujeron Las pruebas de dificultad De 700 A 650 ¿Vale? O sea nos bajan Un poquito el nivel A 650 Con lo cual ahí Oye más fácil Se eliminó el modificador Infierno en todas las pruebas Lo erradican Ya no aparecerá más La salud de las pruebas En los Megemud Aumentó un 65% Buffo de vida A los Megemud La escalada de salud De los Megemud Por jugador Por jugador Aumentó un 30% O sea Si tiene 100 de vida Y eres uno Perfecto En cuanto se meta a otro Le va a subir un 30% Como seáis 3 Le va a subir un 30% más Y así hasta un 90% ¿Vale? Que bien se me dan las matemáticas Increíble Si ha reducido un 20% La salud de las partes De los monstruos En cada prueba O sea de prueba De los retos Básicamente ahora Las partes Tienen un 20% Menos de salud Aumenta la salud En general del Megemud Pero le reducen La de las partes La salud de escalonamiento De los retos Aumentó un 28% La escalada de salud De los retos Por jugador Aumentó un 30% Y la escalada de salud De las heridas Por jugador Aumentó un 25% Si sois más Más difícil Ya está Así que aquí tampoco Hay mucho más que decir Dice ¿Por qué no hay tabla De clasificación De grupo por arma? Bueno pues básicamente Han dicho que las van a poner Con lo cual Dice De los grupos que se pueden contener En combinaciones de armas Por lo que hay una forma obvia De hacer los tableros De forma Sin requerir grupos De una sola arma Y eso Vale pues ya está Que en grupos Ahí a tope Bueno dice ¿No cambiará esto Drásticamente el top 100? No Y yo estoy de acuerdo con ello No creo que lo cambie Por el sencillo motivo Sin leerlo O sea ya ahí lo dejo Por si queréis leerlo vosotros Yo os digo mi opinión Básicamente yo creo que no va a cambiar Porque realmente La gente top ¿Vale? El top 10 O el top 15 O el top 20 Que realmente consigue Hacer los objetivos rápidamente No son derribados De hecho si son derribados No podrían llegar a hacer ese top Básicamente Se lo hace in easy Es decir Se cargan al behemoth Mínimo le suelen romper 3-4 partes Porque a la hora simplemente De golpear al behemoth Le vas a romper las partes Y luego a su vez Pues básicamente Lo hacen un tiempo rápido Con lo cual yo creo que El top 100 Por así decirlo No creo que varíe mucho A mi parecer Yo creo que realmente Normalmente si veis Los vídeos que hace la gente Pues me le he cargado En 30 segundos En 40 segundos Veis que al final Le parten 2-3 partes Al behemoth Si no 4 o 5 Dependiendo de donde le den Y como sea Y no creo que cambie mucho La cosa Pero bueno A lo mejor lo de romperle 1 o 2 partes En vez de 4 No lo sé Yo mi pensamiento Es que no creo que cambie mucho Pero luego ya todo se verá Ya os digo Estos son pruebas Y hasta que no se vea No se sabe ¿Se aplicarán mis potenciadores De slayer por reforjar? Dicen que sí Bien Una de las pequeñas diferencias Que sí que va a haber Es que quieren premiar A la gente que se está forzando En reforjarle el arma Cuestión Esto cambia por ejemplo En el caso de De las hojas encadenadas Al reforjarla Lo que te sube Es la estamina Que te aguantas un poco más Tienes un poco más de estamina A la hora de golpear Y todo el rollo Entonces básicamente No es una mejora de daño Pero sí de estamina Pero creo que el hacha Por ejemplo Sí que hace más daño Entonces bueno Pues simplemente Si has reforjado Y reforjas y demás Pues tendrás un pequeño bonus Aunque ahora A la hora de reforjar No varía Con respecto a los retos Pues tampoco hay mucho más Si reforjas bien Y si no no De todas formas Si estáis empezando Vais a necesitar reforjar Sí o sí Porque vais a necesitar Corazones Para poder mejorar Tanto las armaduras Como las armas Con lo cual Esto es una locura Mucha reforja ¿No será injusto Tener potenciadores De esta? No Porque el poder bonificio Que obtienes Es valioso Ayudaros en la Y lograr un mejor resultado Bla 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 ¿Vas a hacer algo Con todos los tramposos? Vale Dice Con todos los tramposos Que usan exploit Y demás Dice que sí Que han estado Controlando más activamente Las tablas de clasificación Y dirás tú Pero bueno Eso de exploit Abuso Bueno Abuso Cheto Cheting Llámalo como quiera Llámalo tal Pero os voy a enseñar Vale Aquí tengo el clip Y os lo voy a mostrar Porque esto es digno de admirar ¿Vale? Esto es un reto Voy a bajarme el volumen Que lo tengo altísimo Ya decía yo Esto está a tope Bueno Se pone sus pociones Esto está sacado de Bilibili Vale Es como el ready De lo chino Pues lo mismo Y básicamente Lleva un hacha en la mano Y Y como veis Ataca despacio ¿Sabéis? Es una auténtica locura Genial Las hojas encadenadas Loco O sea Mira la velocidad Que ataca Es una auténtica locura Esto Entonces claro Se refieren a esto ¿Vale? A esto con lo de los Bug Los exploit Y bueno Alguna vez que algún arma Se les queda un poco Chetada o lo que sea Pues eso Pero básicamente Es esto O sea ¿Cómo puedes competir Contra esto? Una auténtica Locura Bueno Pues con el vídeo Que no lo voy dejando De fondo No creo que le doy mucho O no Lo vamos a ir despidiendo Tranquilamente Espero que os haya gustado Nos vemos con más información Pronto se vienen Nuevos eventos Como el de los conejillos Y demás Que os contaré Todo un poquito Por encima Bueno por encima no Os contaré todo lo que trae Los nuevos rumores Y demás que conlleva Y demás Mientras vemos aquí Al OnePush Este calvo Como le está enchufando Aquí al colega Como si no hubiese un mañana Más que se mueve Por un lado Para otro Una velocidad Con los chetos Lo que son los chetos Madre mía Están dobles Hijo Es que no nos libramos En ningún lado Bueno espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Dios mille Más que no nos vemos Gracias.